Más confundido por tonto Trae tu coño, lo rompo Dime el precio, te compro Reviento el par y la monto Idiota, pelota Dejo de fumar mota Siendo buen camello, marihuana y bellota Tengo cadena al cuello Y tu culo que bota Cuando coge mis penes se parece a la sota De basto te aplasto Extremeño soy basto Doy recibo, palo Yo a mi mismo ni me aguanto Más confundido por tonto Gracias people Viene cuando coge Medellín Te aplaste Y my ¿Ve Big Te aplaste